¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Es como una guardería. No sé si estoy soñando. ¡Uy! ¿Esta es la maestra? A mí se me hace que estoy soñando. ¡Hola, hermosuras! Bienvenidos a Andrés y a Seguir Merch. Yo soy André y hoy vamos a escapar de aquí, de esta guardería. Bueno, al menos eso es lo que yo creo que es. No sé si será guardería o si será ya como una escuela primaria, pero bueno, fíjense en la maestra. Es como una maestra extraterrestre. ¡Uy! ¿Pero por dónde me salgo? No, no, no va a ser tan fácil salir de aquí. ¡Ah! Ya, 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 ya vi, ya vi, ya vi. Aquí por la ventosa. ¿Por qué estoy tan alta? No sé por qué mi muñequita está tan alta. Y va a estar difícil así tan alta porque estas ventosas son reducidas. Ok, lo bueno es que nos están dejando esas flechas ahí, pero no me gusta que estoy tan alta porque pego ahí en el techo. ¡Ay! No, me caí, me caí, me caí y no me tenía que haber caído. Ok, vamos a ver otro intento. ¡Uy! Es que va a estar súper difícil así porque no le tengo el cálculo a esta muñequita tan alta. Ok, vamos, vamos por la ventosa. ¡La tubería! ¿Qué tal, qué tal? ¡Ah! ¡Ah! Lo bueno es que no me despedace, pero bueno, aún así creo que tengo que empezar otra vez. Ok, ahora sí, vamos bien, vamos bien. Síganme, síganme, hermosuras, porque ahora sí salimos de aquí. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Ten cuidado! El señor Wiggles es muy inteligente. ¡Uy, señor Wiggles debe ser ese gusano que estaba ahí al principio! ¡Ay no, hermosuras! ¿Cómo llegó ahí ese gusano? Ok, hermosuras, vamos bien. Por lo menos llegamos aquí a los pasadizos del colegio y ya no está ahí Mr. Wiggles. Bueno, también eso podría ser mala seña que ya no esté ahí en la clase, porque ¿qué tal que ande por aquí? ¡Ay sí, yo creo que ahí está! ¡No, no, no, no! Pero el que yo vi más temprano era azul y este es morado. Este es Mr. Smiley. No, este es otro diferente. ¡Wow! Esta es como una escuela de esos muñecos. No sé, se destruyó todo también aquí porque esto es un desastre. Me está recordando como Poppy Playtime. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está Mr. Wiggles! ¡Ese sí es porque ese sí es azul! Así como me lo recuerdo cuando estaba ya en la clase, en el aula. ¡No! Por aquí creo que me puedo escapar. Dice la flecha, pero ok, algo tengo que agarrar. Vamos a ver. ¿Qué agarré ahí? No sé qué agarré ahí. Ok, vamos a ver si nos puso las instrucciones en la pizarra. ¡Ay! Es que estaba yo tratando de escaparme por el lugar equivocado. ¡Es hora de clase de educación física! ¡Todo niño tiene que hacer su ejercicio diario para crecer saludable! ¡Ay no! Andronoverse, la clase de educación física es mi menos favorita. Se los voy a confesar de una vez. ¡Ay no! Me estoy cañando, me caí. A ver, a ver, a ver. Vamos a irnos ahora con más cuidadito por estos borradores. Es que tiraron todo al suelo. Ese Mr. Wiggly, o yo creo que así era como se llamaba, Mr. Wiggle. Bueno, vámonos por aquí, por la manzana de la maestra. De aquí nos vamos. ¡Uh! Ok, voy bien, voy bien, voy bien. Ya pensé yo que me estaba perdiendo. Está complicado este hoy, les cuento, hermosuras. Porque, que... ¡Ay no! Ahí está Mr. Wiggle. Ahí le veo los tentáculos. La está haciendo como de pulpo. Y tenemos que tener muchísimo cuidado para que no nos agarre... Es que parece como un cien pies ahora. Yo no sé, no sé qué tipo de animales. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Pensé que me iba... Pensé que me iba a tener que devolver, pero no. Llegamos, llegamos al checkpoint. ¡Y seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos por aquí! Por todas estas reglas con los lápices. Sí, como les decía, hermosuras. Yo no sé qué tipo de organismo de criatura será Mr. Wiggles. Porque yo lo veo como un gusano, pero no, no puede ser un gusano porque tiene un montón de patas. Y no es un cien pies tampoco, porque se vería diferente. A ver qué dice, qué dice. ¡Es el recreo! Encuentra tres formas y ponlas ahí para ver, para ganar. Ok, tres formas, tres formas, tres formas. ¿Y dónde las pongo? Tienen que estar hasta por allá arriba. Ok, me encontré estas escaleras. ¡Ah! ¡Aquí está uno! ¡Yay! ¡El cuadrado! Sí, ya me lo sospechaba yo que estaban aquí arriba. Porque allá abajo ya yo había revisado todo y ya no había otro lugar donde más ir. Pero entonces ahora... ¡Uy! Es que nos lo ponen súper difícil. Pero no se preocupen, hermosuras, porque ustedes saben que yo nunca les fallo. Y vamos a salir de este lugar. Vamos a escaparnos de Mr. Wiggles. ¡Ah! ¡Aquí está la otra! Ok, una más. Una más y yo creo que es el triángulo. Ok, libros más libros. ¡Oh! Podría ser que esté ahí arriba con las tijeras. Pero ¿cómo llegamos hasta allá? Bueno, yo voy a ir poniendo los que tengo ahí. Ya nada más me queda uno. Y tiene que estar por aquí. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Andre Lovers! ¿Dónde está el triángulo? ¡Triángulo, triángulo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Por fin! Lo importante es que ya tenemos todas las figuras. Lo que quiere decir que ya nos vamos de este nivel. Estuvo difícil. La verdad, estuvo bastante difícil. Oh, pero se nos abrió ahí una puerta para entrar al aula. Lo bueno es que no veo a Mr. Wiggles. ¡Ay, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No se quiere ir del aula! ¡Y ahora me va a hacer un examen! 10 menos 8. Está súper fácil este examen. ¿Dónde aprenden los niños? En la escuela, por supuesto. ¿Dónde viven? ¿En qué planeta viven los humanos en la Tierra? ¡Wow! ¡Está súper fácil! Ok, ya me gradué. Ya no soy niña, dice. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora ya me puedo ir de aquí, de este aula. Porque me está dando miedo Mr. Wiggles. ¡Ay, de cabeza! ¡Ay! Me caí otra vez. Pero bueno, yo creo que ahora me caí. Oh, yo creo que ahora entré. ¡Ay, no! Entré a la universidad o entré a trabajar. Porque ahí dice que ya yo no soy niña. Y si ya no soy niña, entonces tengo que ser adulta. ¡Y sí soy adulta! Eso quiere decir que me tengo que ganar la vida por mí misma. Tengo que agarrar un trabajo. Tengo que trabajar aquí en esta papelería. Todo este asunto para poder sobrevivir. André Lovers, para poder pagar la renta, pagar la comida, los recibos de gas y de electricidad y todas esas cosas. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que eso es lo que pasó aquí. Yo creo que estoy trabajando. Mucha papelería. Mucho asunto. There we go. No va a poder vencernos. Ya lo vi ahí con los tentáculos. Pero parece que me estuviera devolviendo porque yo por este obstáculo ya pasé. Uy, no. Ahora sí me agarraron los tentáculos. ¡Y no veo, no veo, no veo! ¿Por dónde viene el tentáculo? ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! ¿Qué es todo ese petróleo que se está regando ahí? ¿O son aguas negras? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé, no sé. Me voy a apurar a salir de aquí, hermosuras. Porque... ¡Uy! Ya casi, ya casi salimos. Aquí estoy viendo mi muñequita que ya casi va a ir por la bandera. ¡Oh! Yo creo que estamos en boss battle. Ok, perfecto. ¿Dónde está Mr. Wiggles? ¿Y dónde está mi bazooka? ¡Uy! Ahí viene, ahí viene. ¡Uy! La primera patota. ¡Ay, no! Y ahora la cabezota. ¡Ay, no! ¡Y ahora todos los tentáculos! ¡Uy! Me da miedo este Mr. Wiggles. Ok, la bazooka. La bazooka, la bazooka. Perfecto. No se vayan. No se vayan a engañar con la carita esa feliz que tiene Mr. Wiggles. Porque no, no, no es nada bueno. Nos está atacando. Y todo eso mientras tiene ahí la happy face. ¡Uy! Lo vencimos, lo vencimos. ¡Yay! De regrésate a tus aguas negras. Aquí la escuela es para los estudiantes. ¡Súper, súper! No sé por qué estaba tan seria. Si acabamos de vencer a Mr. Wiggles, al menos eso pienso. Porque por ahí le vi los tentaculotes. Ok, hermosuras. Les decía yo que para mí que se quebraron todas las tuberías aquí en la escuela. Se llenó la escuela. Se inundó de aguas negras. Y pues de ahí salió Mr. Wiggles. Esa es mi teoría. Ok. Lo bueno es que me dejaron aquí estas pistas. Estas flechas estilo Gartenobam. Porque ¿qué haríamos sin las flechas? Esto es un laberinto por completo. Bueno, pero ahora sí. Aquí llegamos y ya no hay nada más. Ya no hay más flechas que nos indiquen dónde ir. Ahí me dejó un rótulo. Mr. Wiggles dice, nos vemos en la próxima. Ah, era la ventosa. Perfecto. Entonces seguimos, seguimos, seguimos. Aquí por los lockers. ¡Ay, ahí viene! ¡Pero ese es otro! ¡Ese no es Mr. Wiggles! ¡Uy! Casi me agarra. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ya gané! ¡Ya gané, ya gané! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Súper, súper, súper! ¡Andre Lovers! ¡Escapamos de Mr. Wiggles! ¡Yujú!